Muy bien, entonces le decíamos que vamos a hacer este programa especial que va de 16.30 a 17 horas con la agrupación folclórica de conjuntos chilotes a cochi, que está ya pronto a presentar sus 27 muestras y festival costumbrista de Chiloé en Magallanes, un tremendo evento que se viene haciendo ya por espacio de 27 años. Forjadores que comenzaron esta jornada hay Sergio Flores, la familia Quinchamán, los Nancuantes, siempre trabajando en los comienzos de este festival. Hoy día ya se está traspasando a la juventud para que sea cargo entonces de este magno evento y ojalá siga creciendo, creciendo, creciendo cada vez más y ojalá por ahí le llegue un terreno acorde para hacer esta actividad. Ya saludamos entonces a Francisca Flores Mancilla, que está de tesorera, ¿cierto? Sí. Ya. Estamos con Miguel Ángel Quinchamán Ralil, también, que va a estar encargado del escenario y para que nos cuente también cómo se viene la parrilla para este 29, 30 y 31 de enero, la próxima semana. Y también estamos con Noelia Unquén, su primera directora del conjunto Chilotes Acochi. Así que ya vamos a empezar a conversar entonces. Comenzamos con la tesorera porque ahí está el billete, ¿no? Ahí para comenzar con ella. Francisca, gusto saludarte una vez más. Junto entonces para esta jornada, ¿no? Sí, bueno, la verdad muy contenta. Una vez más Radio Polar abriéndonos las puertas para poder nosotros hablar sobre nuestra muestra y festival costumbrista que ya, como usted dijo, es la 27, la número 27. Así que contentos, trabajando ya desde hace muchos meses. Tenemos a nuestra gente también allá trabajando, arreglando lo que es nuestra fachada, todo, haciendo los letreros. La gente está trabajando, pero a full. Así que, por lo tanto, estamos muy contentos. Como usted ya dijo, somos la nueva remesa de lo que es la directiva. No somos todos chilotes, pero somos hijos de chilotes. La sangre corre por las venas de totalmente. Y, claro, y lo más importante es que como jóvenes nosotros no queremos que nuestras costumbres se pierdan. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque tenemos que representar a nuestros viejos. Nuestros viejos que se vinieron a colonizar acá, a la región de Magallanes, y que hoy día todo lo que hay es gracias a la gente chilota. La gente esforzada del Chiloé vino a ser grande esta ciudad de Punta Arenas. También vamos a hablar con doña Noelia, entonces, la primera directora. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, todo un trabajo. Usted ya los 27 años ya trabajando ahí. Sí, los 27 años. Los 27 años y más. Sí. Y la primera muestra que se hace es en el barrio 18 de Septiembre, en La Cancha. En La Cancha. Ahí lo hicieron tímidamente con un par de módulos, pero al final fue tanta la gente que se vieron colapsados. Sí, colapsados. Les faltaban manos hasta los niños. Me acuerdo que ese tiempo hasta los niños. Por ejemplo, ellos que eran niños, todos andaban ahí trabajando. Trabajando. Sí, y era muy bonito. Después nos fuimos a la milagrosa. Claro, claro. Porque ya el espacio que pasó ahí. El espacio era muy incómodo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que la cancha era de, obviamente, jugar fútbol. Claro. Entonces, justo más o menos en la fecha que uno hace esta muestra. Había un campeonato. Claro. Entonces era como incómodo. De ahí nos fuimos a la milagrosa. Y también le fue bien. Y también fue bien. Y yo creo que en todos los lados que hemos andado como así. De ahí se vienen a Cluípico. ¿A Cluípico vienes después de la milagrosa? A Cluípico. Sí, a Cluípico. Y de ahí saltan a, un poco más arriba, ¿no? Al estadio. Al estadio. Al estadio fiscal. Y de ahí toman el terreno que se dieron ahora. ¿Por cuántos años llevan ahí haciendo esta muestra? ¿Cuántos años? ¿Como diez? Diez años. Diez años más o menos. Sí. Diez años. Harto. Harto, pero con hartos sacrificios, con hartas penas. Porque nosotros vamos una sola vez al año porque durante el año no se puede ir. Lamentablemente. Eso es lo penoso para nosotros. Este año quedamos sumidos en el agua. En el agua. No se puede. No se puede durante el año. Y ustedes mismos podían entrar ahí porque el agua no lo permitía. Nosotros antes con nuestro terreno, es que pensábamos cuando nos llegamos allá por primera vez, sí, vamos, trabajamos acá para el 18, hacernos nuestra ramada acá para todos los... Claro. Pero no se puede. Lamentablemente no se puede porque se llena de agua. O sea, estamos hablando diez años. Sí, diez años. Y diez años que no se ha visto logros. Nada. ¿Le han prometido, sí? Sí. ¿Le han prometido a los tres días? Harto que no han prometido, pero que hasta ahí nomás están las promesas. ¿Cierto? Sí. Lamentablemente estamos ahí, pero a esta fecha le damos con todo. Claro, muchas veces la gente nos dice, pero ¿por qué ustedes no gastan un poco de plata y arreglan sus módulos? Claro, nosotros... Es como tirar plata al agua. Sí. Porque si nosotros arreglamos nuestros módulos en el mes de marzo, en abril, ya empieza a caer el agua y la platita se va a ir ahí con el agua, se nos echa a perder todo. Todos los años nosotros estamos tratando de arreglar los módulos porque todos los años el agua llega hasta la mitad de las paredes, entonces tenemos que llegar nosotros y tratar de sanitizar todo eso. Y eso es harto gasto para cada uno de los conjuntos y agrupación también. Doña Noelia, alguien que se acuerde usted, que no está con nosotros, mujer, que se acuerde que fue luchadora también esos años y que no está ya enfilando las filas para seguir viendo quizás de atrás un poco todo esto. Sí, yo creo que sí, los sueños fueron de muchas personas que ya se han ido. Por ejemplo, yo pertenezco al conjunto folclórico Los Maki, uno de los más antiguos conjuntos cuantelar. Mi señora madre que padezcanse, mi señora Francisca, fue una de las que estaba en la cancha de la 18 con nosotros. En Sin Antonio, porque todo lo que yo sé, lo aprendí de ella. Ella vino de la isla de Caguach. Yo fui nacida pero crecí acá en Puntarela. Y entonces nos dejó un legado muy lindo a ella. Lo que es la comunidad que es un nazareno y lo que todas las tradiciones y comida típica en Chiluata. Y ahí está el señor Adolfo Hernán Juan de Kiwapá. Yo también, sí, un gran trabajador también. Y hay mucha gente, sí. Uno me empezara a nombrar. No, por eso, por eso quería sacar una mujer que fue por la obra, usted lo decía ahí, porque hay que ir recordando este espacio que tenemos y que vamos a conversar, cómo se viene la muestra, pero también recordar un poquito a toda esa gente que se sacrificó en los momentos. La agrupación siempre está recordando a aquellos socios o integrantes de cada conjunto, socios de la agrupación y integrantes de cada conjunto que se han ido. Pero es que de arriba nos están acompañando y diciendo, siga nomás que esto va a salir adelante. Yo lo tomo como referencia, doña Noelia, porque usted fue en los comienzos, ellos eran jóvenes todavía. La parrilla era tan grande, no era poquita la parrilla. Poquita. Y era usted mismo, o sea, usted mismo. Nosotros, pero era bonito, era todo muy lindo. Si nos digo que ahora es... No, 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 pero en ese tiempo eran grupos vacíos que se subían a ver el escenario y eran los mismos que preparaban los alimentos. Y de repente decían, no sé cómo lo hacían, ustedes decían, bueno, ahora te toca presentarte y dejaban todo ahí a la mano. ¿Qué pasaba? Incluso a veces se nos olvidaba, hasta limpio la cara, las manos, porque ya estábamos. Con harina, haciendo los milcaos, la empanada. Y a los escudos y muchas veces se nos pasaba, pero era de emoción de subir al escenario. Y por ejemplo, nosotros, el conjunto de los Mac, que me acuerdo, eran como entre 25 y 30 integrantes. Claro, y eso es lo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Claro. Porque algunos mantienen todavía, pero no todos. Han crecido, se han ido de la región. Y eso. Y hay muchos jóvenes que forman sus vidas también. Y forman sus vidas, se van por otro lado y eso. Pero nosotros siempre recordando los integrantes que fueron aquellos años. Aquellos años. Porque ahora ya está insertada la música ranchera. Sí. Hay nuevos talentos, artistas regionales, que tienen en este escenario una posibilidad de mostrarse para la cantidad de gente que no es menor. ¿Cierto, Francisca? ¿Cuánto llegan al día? ¿7 mil estamos hablando? ¿4 mil? ¿6 mil? ¿6 mil a veces? ¿6 mil al día? ¿Un día? O sea, si vamos a juntar los 6 días, es una cantidad tremenda de gente que ha pasado, o que se ha repetido, pero que ha pasado dentro de este gran escenario. Sí, este evento es muy grande. A nivel regional es uno de los más grandes. Entonces, yo digo, de repente la autoridad no toma, no se dan cuenta el peso que tiene esto y la fuerza que tiene, porque hay mucha gente de la región que lamentablemente no sale de vacaciones. No tiene los medios. No tiene los medios. Entonces, como agrupación, con todas las personas que trabajan allá, locatario, todo, todo, pensando hacer estas cosas bien para que la gente que no sale de vacaciones tengan un lugar para distraerse, pásalo bien, a comer al aire libre, que vayan a bailar, escuchar música. Y encontrarse con la historia, ¿no? De la historia de su tierra, los milcaos, la empanada, que tiene otro preparado, porque la gente antigua sabe cómo hacer una buena empanada, todo eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar con el encargado, ¿cierto?, del escenario, el que va a estar ahí trabajando a full, para que nos cuente un poco también cómo optaron por la parrilla que se viene. No sé si vamos a enfocar primero en lo regional, porque ya sabemos parte del ENCO que viene de afuera, de las islas autóctonas, a trabajar a este escenario. Yo creo que podríamos empezar por los regionales, a ver quiénes van a estar este año. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, estamos muy agradecidos como agrupación. Este año me tocó como coordinador de escenarios y artistas. Bueno, la parrilla ya la tenemos armada de la primera semana, con bastantes grupos regionales. Tratamos de hacerlo un poco más folclórico, pero muchos grupos folclóricos salen de la región de vacaciones o por gira, más que nada. Entonces, bueno, los que se van quedando como para la primera semana, nos están apoyando en el escenario para hacer un poco más folclórico el festival este año también. Y bueno, digamos, en este caso folclórico tenemos el grupo Leashken, un grupo nuevo que se llama Renacer de la Patagonia, nuevecito, llevan menos de un año. Tienen danza, bueno, más que nada, van primero, primeramente por lo que se ha visto, van un poco más en zona central. Ya, ya. Y bueno, tenemos el club de Cueca Aguanieve, tenemos Fagú, que es un gran exponente de acá folclor, haciendo Fusión también, Fusión ahí con el folclor. Tenemos unos invitados de Laguna Blanca, que es Grupo Pehual, que viene desde kilómetro cien por allá. Ya. Bueno, y después los conjuntos de la agrupación, que es Telar, Los Maki, Yauquén, Cauchao y Tamar. Ya, ya. También están fusionados ya, ¿cierto? Han fusionado un poco, han puesto guitarra electrónica, batería o no. En lo que es folclórico no, tratamos de hacerlo lo más tradicional posible. A lo mucho una guitarra electroacústica, pero eso sería. Ya, ya. ¿El escenario va a ser el mismo? ¿Vienen cambios para el escenario? Infraestructura. ¿Cómo infraestructura, sí, de escenarcía? Mira, no sabría decirte, no sé si acá la directiva sí tiene. Sí, bueno, vamos a trabajar con la nueva escenografía que nos entré, que lo ocupamos recién el año pasado. Ya. Y este año continuamos con esa escenografía que tiene como harta luz y contraste por detrás. Bien, bien, bien. Los pilares que van a colocar ahí. Sí, unos pilares. La verdad que el año pasado recién trabajamos con eso y se vio bastante bonito. Y este año vamos a retomar ese, bueno, la verdad que se ha trabajado para tratar de innovar muchas cosas, pero ojalá la gente se dé cuenta de las cosas bonitas que hemos tratado de hacer, digamos, gracias a la gente que está trabajando. Nuestra nueva versión ya tiene cuerpo, ya tiene piecitos, ya puede caminar y creo que ya el fin de semana va a correr y va a tratar, pero hasta... Porque, por ejemplo, Don Juan Quinchamán junto a toda su gente, ellos están trabajando lo que es, arreglando todo lo que es en el recinto de pasaje retiro. Ellos están arreglando todo, la fachada, el pasto, todo arreglando, pero al máximo para que la gente llegue y encuentre bonito nuestro recinto. Muy bien, ya estamos en la hora, mañana creo que vamos a comenzar más puntual, ya. Hoy día estuve un poquito atrasado. La directiva está compuesta por... Bueno, el presidente de nuestra agrupación es Camilo Quinchamán, secretario Juan Carlos Nancuante, quien les habla, Francisca Flores, soy tesorera y la señora Noelia Unquén, que es la primera directora. Y tenemos nuestra gente que trabaja administrativamente. Y detrás de nosotros. Sergio Flores, que está haciendo todo lo que es administrativo, gracias a él tenemos todo lo que es, trabajamos con impuesto interno, ayuda a municipalidad, ha hecho todos los trámites habidos y por haber. Y harto que es, son los que ayudan y ya saben dónde ir exactamente. Ellos saben cómo hacer todos sus trámites, son bienvenidos siempre donde van. Así que de todas maneras, aprovechar el espacio para agradecer a Juan Quinchamán y Sergio Flores, que han hecho todo lo que es administrativo, junto a Camilo Quinchamán, quien es nuestro presidente. Muy bien. Bueno, mañana nos vamos a encontrar, para venir mañana usted, o se renueva, no, viene usted mañana, igual tú, viene mañana, usted, viene mañana. Así que recordamos un poquito más también. Sí, ahí vamos a ver. Vamos a seguir hablando más de la programación. La programación, qué vamos a entregar, sí. Qué van a hacer, cuántos locales van a haber dispuestos para la gente. Sí, ya vamos, ya vamos adelantando los precios, qué sé yo. Muy bien, hoy día fue más como una introducción, una introducción al tema. Sí, pues mañana. Y de antemano decirle a la gente que no puede faltar a esta nueva versión de la Mucho Quinchamán. No va a faltar, no te veas. Como siempre, hace muchos años ya la entrada es de un valor de mil pesos, en la cual todavía es accesible algo así. La gente ya lo está esperando ya, ya está esperando que llegue a tu fiesta. Sí, que no apoyen, como siempre nos han apoyado la gente de Punta Arena, los Chilotes de Río, los Chilotes. Porque se sabe la calidad que existe. Entonces, por eso la gente participa y se comenta. Le agradezco a usted, igual que nos han dado esta oportunidad para que entramos y iremos a conocer todo lo que es para la nuestra costumbrista. Muy bien, doña Noelia Entorce, Francisca, muchas gracias y Miguel Ángel, muchas gracias. Mañana nos contamos. Mañana nos contamos. Comentando la 27 muestras del Festival Costumbrista de Chiló en Magallanes, 29, 30 y 31 de enero. Y si usted quedó corto, no pierde nada porque va a venir el 5, 6 y 7 de febrero. Mañana nos contamos. Comentando un poco más con nuestros pasados, con nuestra historia de la isla grande de Chilué. A toda la gente frugadora. Mañana nos vemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.